La Tierra, el lugar donde ha vivido la humanidad, pero no solo el hombre, en la Tierra compartimos con millones de seres vivos de gran variedad. ¿De dónde surgió la vida? Ciertamente no sabemos, porque no estábamos ahí cuando eso ocurrió, pero podríamos decir que surgimos de la nada y que somos energía. También podríamos decir que nuestra vida es un paso por la Tierra, este hermoso planeta lleno de tantas cosas por conocer y entender, un gran planeta a nuestra disposición. Este tiempo que pasamos en la Tierra, compartiendo con nuestras familias y amigos, es efímero. Con el tiempo, el cuerpo no funciona como antes, no se producen suficientes reacciones químicas y no fluyen la energía, haciendo que la materia muera. Pero la muerte solo es un proceso natural, como el de las plantas o animales. La muerte es el retorno a la nada, se diría, o el aviso que nos motiva a ser personas que buscan estar bien consigo mismos y con su entorno. Piensa en cuántas cosas te hace falta conocer y aprender, a qué ídolo quisieras conocer o qué viajes quisieras hacer, qué sueños tienes. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? ¿Correr? ¿Jugar? Tienes una vida para hacerlo, pero aprovecha, porque la vida puede ser corta.